Gracias Mariano, aquí el resumen del partido en la pantalla de Fox, se jugaban 24 minutos del primer tiempo va a llegar, el gol de Bedoya, el desvío en la barrera, nada que hacer para el arquero Barovero. Podemos el tiro libre venir atrás, una falta de Zapata, y Bedoya, no perdona, la pelota pica a Nortiz finalmente, se jugaban 32 minutos en la salida de Barovero, la pelota a la mitad de la cancha, ya tres cuartos, la equivocación del defensor, le queda a Augusto Fernández, a buscar la Franco, la baja para Ramírez, por arriba del travesaño, el remate del ex hombre de Olimpo de Bahía Blanca y de Godoy Cruz, entre otros. Minuto 56, Copete imparable, la remetida por el costado izquierdo y Barovero, dando rebote al medio, por fortuna para Vélez no ingresaba ningún delantero de Santa Fe por ese sector. Otra jugada más para el conjunto local, arriba cabezazo, se queda con la pelota nuevamente Barovero, recordemos en Santa Fe se fue expulsado el autor del gol, Bedoya, una de las últimas jugadas. La chance ahora para Vélez, miren a Ramírez, el traslado, el recorrido de Ramírez en esta jugada, gran escalada por izquierda de Papa y aquí Ramírez para definirlo, el gol, el empate de Vélez. Cuánto recorrió Ramírez, la empezó y la terminó, gran mérito de Papa, nuestros compañeros lo eligieron como figura, al lateral izquierdo de Vélez. Aquí el gol de Ramírez, una de las últimas horas, esta es la de Bedoya. El remate, y Barovero, estas fueron las mejores jugadas del partido.